Ya, se ha levantado... Se ha levantado aquí el cojo... Perdón. Un tema de derecho y pretrabajo, ya me... Vale, escúchame, estoy en G. La cierro... Y... Métete de antitanque, y hacemos una red con de antitanque. Cojo camión en C1. Vamos, Jones. Aquí estamos. Dale caña. ¿Quién está disparando, el Tonto? no las veo tampoco las tiene que ver la vieja vale, ahora sí aquí podemos ir o se me ha ido a mí la cabeza y no hay salida por así hasta pasamos arraso frena izquierda ¿para izquierda aquí? no, no, sí, es básico, es bien creo que tienes camiones rectos donde tienes problemas de vida no, a menos que alguna escuadra enemiga flanquee yo tiro hasta barca de movimiento nueva aquí directo, ¿sabes? no la veo vale, en C6, C6 es K-Path 2 no os he dejado me dispara, me dispara pero creo que no te disparan amigos y nos van atrás, ¿no? vale, seguimos lo único que me asusta es que eso está muy cerca del punto y no hay nadie pero bueno voy a ponerlo por aquí ya, tío, pero es que me da miedo que nos peguen ahora un perpazo, ¿sabes? ah, yo creo que por aquí ya llega es bien esto es como caga, tío, tío como si no se habían enterrado ya se lo he dicho yo me ha otro el territorio y que todavía no ha caído el otro me cago en su vida vale, pues voy a hacer una locura voy a meterme hasta el fondo, ¿vale? espera, espera, que voy, que voy ya sabes que suicida es esto da igual, da igual bueno, antes de nada llevo un rifle antes de nada voy a dejar aquí un opi voy a intentar ir por el lateral con lo máximo posible hombre, si a veces hubiera estado bien que hubiéramos parado ahí un plis y era cuando capturen poner un garris, tío sí, sí, no sí, por eso he dejado el opi por eso he dejado el opi para ser conductor de primera conquista desde la carretera conquista desde la carretera tiene que estar flipando el comandante comandante, we are behind enemy lines ¿dónde dejo esto? me voy a dejar por aquí hostia, ahora sí ahora sí que los he escuchado vámonos vámonos hacia la iglesia la derecha tiene que haber alguien sí, yo creo que deberíamos limpiar ¿no? o sea, la vieja madre mía la acabo de destruir dos supply enemigos aquí en el punto hostia escucha, la vieja yo creo que deberías estar tú aquí no yo, cabrón que tú eres el escudo estoy bajando estoy haciendo del trabajo, cabrón vamos a ver si hay algún garris alguna apoyada por aquí la iglesia esta no se puede poner en medio ¿no? o sea, no se puede poner supply no tenemos comandante ¿dónde hay un camión? más o menos al este y se está moviendo lo estoy pingando todo el rato voy a San Maridomon a ver lo que pillo por ahí ¿qué hay? un outp me está tirando a mi granada, cabrón ¿la has quitado? sí vale sigamos vamos a ver a ver le he quitado a ver vamos a buscar nuestros derechos hemos dicho que con granada no se destruía, ¿no? hay que acercar vale voy a poder lanzar cohetos porque sale mucha gente me acerco, me acerco hay gente, hay gente, hay gente mira, están avanzando, están avanzando por el campo dos, dos fuera esa es buena y aquí hay unos suministros también quita los suministros voy alguien cubra agtun, agtun vale, he quitado he quitado suministros vale, perfecto sigamos buscando he visto como si pusieran algo he visto como si pusieran algo por aquí si si no, no, no es que hay gente, hay gente aquí hay gente es un médico y ahí están cayendo suministros voy a avanzarlo como como garrie y aquí hay gente, ahí hay un médico europeo camión, camión, camión yo lo estoy viendo también otro y está viniendo otro camión me han disparado, me han disparado me han disparado, no sé de dónde tontería de salir en el OPI oye, le he pegado de pegar patadas a la narra le he pegado de pegar patadas a la narra gol el garrie del cruce está coloraico cuidado hola ostia, han colado vale, tengo gente aquí enfrente en cruce esto lo perdemos ya si, esto está está aquí, está aquí venga, vale muerto vale, como te llaman no sé si voy a... eh, sí, sí, sí espera, que lo miro que... ahí ostia, aquí hemos perdido el cruce manda al huevo que no tienes cabrón, si está toda tu puta bola grenade 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 estoy en modo... ¡estoy en modo... afasto! ¿cuál te lo pi? entro trinchera dentro de la trinchera no tengo que hacer nada, tío no tengo que hacer nada tío no tengo que hacer nada tío no tengo que hacer nada tío Hay dos, más, dos Me voy un plis ahora que voy a comprar unas cosillas Vale, a ver si vengo muy tarde y me vuelvo a meter Si no, no tengo para ir a currar Vale, vamos hasta el AMG Uh, ha salido volando Aquí hay dos suministros aquí, eh, suministros aquí ¿Quién se ha ido? Ah, algo te ha quedado Si Si Vale, ahí no tengo granadas, tío, me cago en la hostia Ah, es un garrison, perdón, es un garrison El que tienen Al menos lo he marcado, está por ahí Vale, yo solo veo pepazos volar y ya es el que desayunaron Te han puesto una opia ahí Tengo dudas en mí Grenade, grenade Hola, tío, ¿de dónde me disparan? Me maté a uno desde la carretera y tenía 5 de adelante Y me ayudaría a hacer 5 Aquí hay peña Otro, otro 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 Eso está, chulo Hay un tanque Hay un tanque aquí muy jodido, eh Eh, muero Ahí trae la puta cava Ahí trae la puta cava Yo estoy hacia el punto bro de licho para poner un garr Pero bueno, si pongo el garrison aquí van a atacar Nadie va a dejarlo Pero bueno Not my brother Una cosa te digo, bastante bien van los... Es que salen, sí Oye, eso básicamente es la maniobralidad del tanque de reconocimiento Vale, Gary, voy a intentar cruzar el frente Para poner otro Gary a la izquierda Vale, si hay una, pues como jumpy a ver si hay allí Me voy y... Me voy a hacer lío, lío que estuvo Vale ¿Pero te espero? Sí, sí Eso te ha sido Algo ha explotado Algo ha explotado Creo que ha sido un camión que estaba inoperativo ahí Que se destruye en cada equis tiempo No te preocupes, yo nada Yo nunca te haría nada que te hiciera daño Excepto en el morja Ahí, ahí Y el lado Vamos Un poco a lo loco, pero puede ser Vámonos Deberían de dejar disparar, tío Ah, que sí, yo pienso igual Tiro aquí a la izquierda No, no, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no Eso es un tanque Sí, sí Salte, salte Vamos aquí Voy hacia el Grand Creek No 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 A mí, no Yo no sé por qué ese arma, que la llevaban mucho a ese squad leader, no la reponen, tío. Lo único que necesita un par de balas más que a la de abajo. Cara, la M1, que locura. Estoy jodido aquí, eh. Y ahora con un tiro de gara no te los cargas, eh. Que arruina, tío. Esta es la venta, la de la granja. Si te tienes pesazos ahí, gara. Estoy aquí un poco... mal. La verdad es que pues se cambian de suministro, sí. Iba a llevar a primera vez. Claro, sí. Se me quedan cortas las granadas. Hostia, la M1 está aquí. La M1 está aquí fortina y ha fortificado, eh. La minchera. Hostia, al otro lado. Esta puta MG, tío. Hola, tío. El bombardeo que está cayendo... ...es nuestro. Drifting. Tifo. Ah, pero ya no puedo entrar si ese es de Dog. Ah, bueno. ¿Vas tú solo? Sí. Tif-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Vamos. Hijo puta. Se llenara. Madre mia, tú. Madre mia. Sigue, sigue, sigue. De derecha, derecha. No te mueras, no te mueras. Hay una gaya, que me estoy muriendo, me estoy estancando. Ah, pues entonces pa'lante. Vaya, muerto. Bueno, tenemos un parapeto ahí. Sí, le están disparando los tontos. Bueno, yo no sé si esto lo aviento así y me mata. Accedo. Es que han hecho, tío. Han hecho ahí una fortificación que te caga. A esos no los sacamos nosotros. Debo de... Hostia, lo que sí podríamos poner es un cañón, Sayonara, ¿no? Un cañón anti-tanque. Yo estoy por aquí un poco como Pedro por su casa. Me van a pegar un tiro. También. Ah, vale, vale. Ya sé dónde tiene un OPI. Más adelante de la dispara tiene un Gary, eh. Va, me disparan. Mandado, mandado, mandado al suelo. Eso que vas a escuchar es una granada mía de humo, tranquilo. ¿Cuánto queda de partida? Eh... Cuarenta y siete minutos. No, no hay suerte para entrar. ¿Cuánto queda de cinco? Bueno, al menos está dentro de la cola. Ya. Madre mía, tío. Vale. Pongo OPI en el tribal, eh. Ok. Muchas esperanzas tienen en esto. Yo no las tengo todavía. La verdad es que... ¿Eso es artillería lo que ha caído? ¿Hay contacto aquí delante? ¿Alemano o americano? Es artillería, no sé dónde. Un tanque ligero a la izquierda. Sí, lo sé, lo sé. Pero no puedo hacer nada. No lo puedo elegir americano, eh. Ah, pues americano. Ahí es americano. No. ¿Está al lado tuya? ¿Quieres pillar? No, está en el humo ahí adelante. Está un compañero. No, me ha caído algo al lado, tío. Me ha caído algo al lado. Vale. Ahora sí, y no tengo venta. Me voy a lo loco. Intento limpiar la trinchera a lo loco. ¡Uy! Poco durado. Tenemos rodeado el punto, o sea que... Si hacen un poco más de presión... Vamos, vamos. Cuidado la vieja detrás. Ahí adelante. Cuidado. Eso de nada. Yo diría que parar ahí con la artillería, eh. Por lo mismo en la protección. Gracias, gracias. Limpio el cuchero. No, te lo digo para no darnos a nosotros. Sí, sí, sí. Vale. Ya lo tiró más humo, que... le da la gente. Vale, estamos en la trinchera. Parás con el humo, parás. Me ha dejado reventar la trágica hacia todo el mundo. Quitando mierda... Yo lo veo mejor, que antes. Sí, 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 está mejor. Está mejor. Ah... Tú saturado lo mismo todo. Sí, eso sí es verdad. Eso es lo... yo me he quejado de eso. ¿También el humo de aquí? Voy. Se están acercando, ¿verdad? Se están acercando. Se están acercando. Me coñan aquí en la plaza, tío. Bueno, estamos capturando 100 puntos. Eh, aquí hay peña, aquí hay peña. Ya, cerca, muy cerca. A pincheza, limpia. Me voy para el Trigal. Me pillé a uno. Sí. Creo que era otro. No. Eh, p*** de muerto. Eh, gracias. Estamos... tenemos menos resistencia aquí en algún momento. Vale. Esa está ya... Uf, están muy rojos los barrios de todo ahí, ¿no? Acaban de quitar los grupos de los compañeros. Quitando pie enemigo. Hay que pegarle dos o tres tiros a la gente con el M1, eh. Tengo una MG aquí delante. Hay poca resistencia aquí nuestra, eh. O sea, no tenemos mucho apoyo. ¿Hemos tomado el punto? Aquí no hay dos enemigos, aquí no hay dos enemigos. Desmantel that. No hay dos enemigos. Me da la vida. Me da la vida. Gracias, Maric. Chicos, ¿podrías que se deshacen a este enemigo? Por favor, insert tu chiste en el lugar. Es que aquí o lo hace uno todo o nadie hace nada. Se han matado. Los cojones más peligrosos. Deja, deja, deja. Es que ni siquiera nadie se ha subido a mi lado. ¿Pero que soy yo un taxista? Ay, tocame el muslo. Villar, ¿tú crees que yo debería hacer esto que voy a hacer? Si no entra por aquí... Si no entra por aquí... Yo creo que es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Se ha ayudado a morir. Se han dado un tiro. Se va a ir sangrar y se está haciendo un piti. Ojo... Ojo... ¡Noooo! 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 Es la igual, eh. Qué asco. Qué asco, tío, campeando ahí detrás, eh. ¡Ja, ja! Ya está muerto. La han matado. Niñón. Hay algo ahí en el obvio. Un camión está altamudo. Un camión está altamudo. ¡Viva nuestro chivante! Este, este, este garrón. Tacho, se nos mete la paja dentro del coche. ¡Olo, olo, 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 olo! Quien ha muerto. Pero cuanta gente no está de aquí. Tío, pero cuanta gente ha crecido si este punto es nuestro. ¿Qué? Tenemos tantos enemigos en la cruz y tenemos tantos enemigos en Rue de la Guerre. Rue de la Guerre, ya. Os recojo. El camión está altamudo. ¡Vamos! ¡Sabe nada! ¿Dónde estás? No, estoy limpiando Rue. No, eh. Y más atrás, ya. Vale. ¡Camión enemigo! ¡Camión enemigo! ¡Camión enemigo! ¡Camión enemigo! ¡Ah, no, no! ¡Es amigo! ¡Le chocamos! ¡Le chocamos! ¡Le chocamos! ¡Le chocamos! ¡Se es aliado! ¡Tenf combinations! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora es el administrador y nos tira. Vale, bajamos hacia el sur, colocamos un opi, o queréis que intentemos ir más pa' detrás? Yo diría que más pa' detrás. Las casas esas... Pues ya podrían ponerlo de la vista para poder ir tirando los lados. Que pena, tío, lo del ala del avión, eh? Le voy a quedar muy guapo. Ahora sí, enemigo, 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 enemigo. Vale, lo veo. Cuando le choquemos me bajo, eh? A una, a una, a una, a una, a una, a una. No, no. Ojo, eh, ojo. Venga, le pírales. No te vas a estar muy gallo. Se choca al suelo, eh? Sí. ¿Ande va? Ha corregido el hijoputa. Vamos, cabrón. Ahora, ahora, ahora! Bajaros, 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 bajaros. Bajaros, bajaros, que va a volcar. Ahora. Se ha dado un tiro. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Bajar ellos, eh? Se van a bajar. Sí, se han bajado. Vale, han muerto, han muerto, han muerto, han muerto, han muerto. Vale. Perfecto. Interceptado. Vamos, 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 rápido. Vamos, vamos, rápido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Corre, corre. Hijo puta. Corre, corre, corre. Kill, kill, kill. Parecíamos gaster. Ahí está, 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 está. Bueno, de la vieja. Y este es nuestro camp. ¡Eh! ¡Enemies, enemies, enemies! ¡Mira, tío! ¡Ah! Detrás de, detrás de aquí, detrás de aquí, eh? Tío, LX jugada, como dice. ¡Hola! Me llevo un tiro. Un tiro guapo, eh. Ya, the guy is in the ground. Ya, the guy is in the ground. Ya, me atropello. Quitare, quitare el garrick, quitare el garrick. Oh, hay que ir a Rue. Me está quitando la abeja. ¡Cuidado! ¡Cabrón! Hostia, te me están disparando, tú. ¿Quién me ha disparado? ¿Subir? Me dispara un sniper. No, hay, hay suministros. Tengo que quitarlos. Bueno, curarme primero. Me estoy muriendo por estar quitando la caja de suministros antes que la venda. Voy. Necesito una apertura, tío. No encuentro. Aquí. Izquierda, ahí, todo el resto. Eso es HQ, eh. No es HQ. Todavía por... Todavía... Todavía puede salir un tanque y pegarnos un pepazo. ¿Quién es ahora? Oh, ya hemos pasado. ¡Uh, uh! Vale. ¡Una alemana, alemana de izquierda! Ya, normal es el HQ. Suda de él. Atropellale. Atropellale si quieres. T cada uno. No, no se lo mataba. No se lo mataba, joder. ¡Que susto con la otra cosa! Tengo mal tiempo a bajarme y estaban cK, tío, mis cojones y estaban cK. Yo pensé que estaban cK, tío. Qué bueno, ¿eh? Nos han matado. Nos han matado. Salgo en C7. Siento decirte que si hubiera hecho caso y hubiera ido a... a por él, nos hubiera pegado igualmente. Hay como una especie de... Sí, hay como una especie de elevación, ¿no? Que nos cubre un poco. Y ahí está ese cohete desayunada. Pongo OPI de urgencia, ¿eh? Pinea, pinea. Estoy contigo, estoy contigo. No veo ni un tiro con esto ahora. ¿Están ahí justo en esa esquina? ¡Míralos, míralos, míralos! Por aquí uno muerto. Tiro granada, cuidado. Otro de algo. Hostia, por la izquierda, por la izquierda. No te acerques a mi cuerpo, granada. Vale, vuelvo. Voy a tirar algo de humo para descargar y que podamos avanzar. Pero por la izquierda, por la izquierda... ¡Hala, tú, qué tiro me llevó! Me cago con sus muelas. Avanzo con granada. ¡Nade! ¡Nade! ¡Medic! ¡Nade! Vale, si se muera... Tengo aquí gente, ¿eh? Al otro lado del busto este. ¿Me podéis cubrir eso? ¿Me podéis cubrir eso? ¡Aquí hay nodos! ¡Hay dos! ¡Aquí hay dos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Yo te he dicho? Sí. Sí, sí. También hay nodos y demás. Yo creo que acercándonos ahí, tirándole granada, le partimos el cruce. A ver si alguien puede hacer su presión. Preparo la granada. Tirándole granada. ¡Hala! ¿Quién me ha reventado ellos? Estamos ya metidos en campos, tío. Eso le hay que quitarles el puto Gary. Que le quitemos el puto Gary... Vale. Ahí hemos quitado. Ahí hay otro, ¿eh? Ah, no, no lo hemos quitado. Apareció todo. Hostias, hostias, juntos han aparecido todos. Pero eso que cojones que estaban al lado como antes aparecían. Han hecho un gran baldo. ¿Cuántos habían? Han aparecido. Han aparecido encima, tío, de la cara. Es que no sé dónde están. No sé dónde está. Han aparecido todo encima. No puede ser, no puede ser. No, no, no. Yo descarga la M1 antes de morir. Desde atrás. Está marcado OP. Necesito que me curáis ya. Han quitado nuestro OP. Pues imposible mantenerme vivo aquí, ya te lo digo. Pues... Confirmo que es la partida más épica de la 129. Confirme. Me jode más, tío. Me jode más, tío. Hostia. Joder, macho, en San María me están dando. Como under. Sí, 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 sí. We don't have any bone run. ¿Dónde would you want more? Una, carajo. A ver, con tu prota agua. Tengo enemigos aquí, tío. No puede ser. Lo voy a tirar, pero... Está el tío cerca, pero... Lo veo, lo veo. Buena. Quitándolo. Seguramente habrá puesto algo por aquí. Hostia, yo no me voy a acercar y se ha puesto minas. Pero no sé si se habrá puesto... Algunos sub... O sea... Unos sublet igual, bueno, no da igual. Vale, sabemos de... Estos disparos que llegan, no sé si son... Llega un bombardeo. Bombardeo. Bomb run, bomb run is coming. Bomb run is coming. Toma. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo suena? Parece que tengo un home cinema aquí. Sí, sí. No, pero los ha tirado mal, tío. Los ha tirado en vertical, pudiendo tirarlos en horizontal y haberse llevado el garris. Eh, veo un tío, veo un tío, veo un tío. Hay uno en una artillería. Vale. Vale. Al loro que por aquí tiene que haber garris. Vale, está mal. Vale, está mal. Estamos en el HQ al lado del último punto. Yo voy a ir por aquí, ¿vale? Por los arbustos. Cada uno por un lado y ya está. Vale, abrir los ojos, eh, aquí ya. Vale, creo que veo... Todo fuera. Sí. Sí, creo que en la próxima línea. Sí, creo que yo ya vi, y creo que es un OP2. En la próxima línea de la rush. No, no, no. No, 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 no. Hay una punta en el camino. O sea, no. Lo que voy a ir. Lo que voy a ir. Viene un avión para ese enemigo. ¡No, no, no! No, no, no. No me quedan granadas, tío. Que viene ahí en peine, tío. A la izquierda tienen un garrison más o menos cerca de ahí. Sí, 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 sí. Lo está metiendo en el HQ. Literalmente, ya ya lo estoy haciendo aquí. Que hace fake. Yo sé lo que he dicho en peine. Yo te he visto ahí tomando las copas con ellos. Bueno, que les demos el último punto a estos putos gavis. Que sepan que del asito que tiro ahí. Por la izquierda, no, no, por la izquierda, por la izquierda. No. Podéis dejar de pasar por ahí que os están matando, cuyón. Mover por los arbustos. ¡Corre de la vieja! ¡Corre! 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 Hay gente aquí, gente aquí. ¡Tú metela! ¡Tú metela! ¡Qué cojones! ¡Aaah! ¡Me ha pillado una granada! ¡H! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí había! ¡Ahí! ¡Ahí todavía! ¡Ahí la moderna! ¿Dónde ponen los opis ahora? Los coloco aquí y me vas a hacer algo o dentro del bomba? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mierda! Me lo han quitado ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Gracias y todo! ¡Otro fuera! ¡Aquí hay peña! Tienes los personajes en los tobillos de papel ¿Sabía nada? ¿Qué haces ahí? ¡Hostia, bombardeo! ¡Bombardeo! Ah, pero no es para nosotros, ¿no? ¿No? ¡Jar, mírame! ¡Mírame! ¡Mírame! Me hago una mierda Vale, sí, sí, sí Es que es que ese hijo de puta que no se mueve, tío Está tan solo jugando con el ratón No tiene la mano AMG muerta Tiene gente por ahí, coño Por mi ping Creo que está muerto Muy buenas, chavales, eh, GG La mejor puta partida de la 129, eh Bueno, mejor 45-26 Hostia, he matado a Rajaj Rajajaj Cuatro veces No sé que no La estructura destruida es 6 Toma ya Sí, señor Toma ¿Lo cambiamos o...? Voy a... Esta la subiré como episodio especial porque es brutal, la verdad Está malo más Suscríbete Suscríbete Ojalá ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? A ver? Si... A ver...